Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, eso no es. Le doy me gusta o no. La duda ante las miles de cuentas que hay en Facebook se acabó. La red social estrenó un sistema para verificar la identidad de las páginas de famosos como indicativo azul junto al nombre de la personalidad, un sistema que imita el que funciona en Twitter desde junio de 2009. La compañía californiana de Mark Zuckerberg decidió así tomar partido para certificar quién es quién en su heterogénea red social con más de mil millones de usuarios, que en numerosos casos se apropian del nombre de gente conocida para hacer sus propias publicaciones. Lanzamos las páginas verificadas para ayudar a la gente a encontrar las cuentas auténticas de los famosos y otras personas con perfil alto y del mundo de los negocios en Facebook, aseguró un comunicado difundido en la red social. Ese distintivo está pensado para páginas y perfiles en Facebook de famosos, periodistas, representantes de gobiernos, marcas populares y negocios que tengan un gran número de seguidores. Por el momento, esa señal diferenciadora aparece ya en las páginas públicas de Selena Gomez, Justin Bieber, Sofía Vergara, Madonna y Barack Obama, así como en las de futbolistas como Leo Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, Es Actualidad, con más noticias.